... ... ¿Cuánto? ¿Más? ¿Uno es por aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no queréis ir para allá? Porque está suena, porque ya suena la suena. No. Ah, ¿sabes que no sale, no? Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. ¿No? ¡Demelo, déjeme la feto! Ahí. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. Gracias.